Todos los ojos en la Comunidad de Madrid están puestos ya en las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar en la capital el próximo año 2023. Y es que mientras el Partido Popular ya parece tener muy claros cuáles van a ser sus candidatos en los principales municipios, lo cierto es que esto no parece ser tan firme dentro del Partido Socialista, que todavía no ha decidido cuándo se dan las primarias para elegir a sus candidatos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Una posición que hace que Mar Espinar de momento siga siendo uno de los grandes nombres del Partido Socialista para liderar las listas por el Ayuntamiento de Madrid. Pero desde luego la socialista no está pasando desapercibida y no lo está haciendo para bien. Y es que ahora ha sido su estilismo, su vestimenta, la que ha llamado la atención tanto de los usuarios de las redes sociales como a algunos de dentro del Partido Socialista. Así pues, últimamente los outfits de Mar Espinar parecen no conquistar. Y eso es algo que se ha llamado mucho la atención, incluso habiendo gente que comenta que Mar Espinar, la socialista, tendría que buscarse un asesor de imagen que pudiera garantizarle la candidatura por el Ayuntamiento de Madrid en las listas socialistas. Desde luego un punto que va en contra de Mar Espinar, pero que sin embargo va a favor de otros candidatos socialistas como Juan Lobato, quien ha demostrado en las últimas semanas ser un auténtico camaleón, al menos en cuestión de armario. ¡Gracias!